Hola, buenas tardes, hola, soy Ricardo, caralito Sí, ¿de parte de quién? Del banco Santander Río ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Encantado, mi nombre es Sabrina Juárez ¿Cómo andás? Sabrina Juárez, ¿cómo andás? Yo... Yo es fantástico, soy una de esas personas que tiene la característica de ser malhumorado pero no de manera antigua así que siempre estoy así, tan dicharachero con palabras retro Me alegro mucho, doctor Ricardo Es interesante, es interesante de esta forma realmente, Ricardo Pero lo encuentro con vos en este momento, me va a tener un accidente Y en este momento estoy hablando por teléfono con vos y fumando un cigarrillo y ya si agrego una cosa más no puedo pensar Sí, gracias Tengo una personalidad así, no puedo mascar chicle y cruzar la calle ya me es un problema Vos te reís pero es trágico es una cuestión ¿Vos sabés lo que es tener esta discapacidad intelectual? Es una... en serio es una propensión terrible No, es igual esto, no sabés, me traté exactamente el mismo, muchas notas a Pérez O muchas, o canciones que ustedes, tal vez, yo mismo de estar hablando por teléfono o hacer otra cosa y realmente no puedo pasar a su canción a lo que me estás diciendo Así que no hay problema, Ricardo, lo llamo en otro momento Solamente te estaba haciendo una broma, pero... Frase maradoniana la frase Decime lo que me querías decir En forma autónoma, me dedico a poner bombas en casa de gobierno, pero no le digas a nadie No, no, porque aparte cobro en negro, imaginate Pero el banco me sirve para lavar dinero, así que seguime contando Si, soy bastante menor de 65 años Para bien o para mal No seas mala Por ahí no Es un terrorista métrico Él sí es un terrorista No puede hacer una rima que realmente tenga un grado de coherencia No te digo de coherencia Porque la coherencia vos podés hacer arte surrealista Podés hacer diez mil cosas Pero no puede hacer ninguna profundización en ninguna imagen Es un chiste realmente Pero bueno, no quiero ofender los gustos de otras personas Capaz que vos sos fanática Sé que hay un público que suda bombachas cuando este muchacho canta A mí me parece tan lamentable como ver un gordo en la hinchada de arriba comiendo choripán Pero bueno Y que aparte es atípico Es atípico porque los millonarios no comen Pero me preguntaste la edad y eso no se le pregunta nunca a una mujer No, porque después ustedes dicen que no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de ustedes No, 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 por favor No, 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 no Yo necesito protección todo el tiempo por eso te decía voy seguido a la casa de gobierno a buscar forros serio pero es una cosa muy seria la que te estoy diciendo que linda imagen que bien claro viste que la psicología es algo maravilloso como? si si yo te escucho soy Luisa Delfino perfectamente te comprendido entonces este dinero no se recibe total y la disponibilidad el día de mayo no se lo cotiza para lo que usted quiera y además por supuesto este dinero no lo va a tener que volar porque no funciona como un prestado que viene y yo recuerdo entiendo pero yo jamás recibí la tarjeta ¿sabías eso? no la tarjeta que se tiene con nosotros recuerdo pero ¿le han informado que la podía retirar a la de abajo? ¿o tampoco le han informado? no a ver esperame un segundito no a vos no te decía disculpame le decía quien interrumpió nuestra conversación decime la dirección y el horario en que puedo retirarla y que requieren que lleve bueno en este caso como nosotros somos el departamento de beneficio si se va a tener que contactar a lo que es la super línea ¿se tiene para anotar? si 4 3 4 5 si 2 4 0 0 no hay modo de que no hay modo de que lo puedas hacer vos o de que pueda recibir la tarjeta acá pero tenés idea de por qué nunca me llegó la tarjeta no realmente no porque justamente a mí me están sigo desfigurando para que usted se tiene la ética porque obviamente si yo no lo hubiésemos llamado Ricardo y figura un saldo que yo puedo cobrar o que puedo gastar como es lo que me estás transmitiendo no no a nosotros nos figura más que nada porque eso son temas personales de los clientes a nosotros nos figura que usted tiene una tarjeta de crédito activa con nosotros sí pero bueno usted me está comentando en este caso que nunca era correcida lo que nunca le ha avisado es importante que usted pueda llamar a este número y pueda hacer reclamos de que usted ya pueda tener su tarjeta de crédito de todos modos si usted no la quiere justamente la puede cancelar no es problema Ricardo pero usted sí va a tener que llamar a este número para poder interiorizarse al 4345 2400 hasta qué hora puedo llamar mira vos una vez que corte con vos voy a ir al psicoanalista porque esta relación fue tormentosa perfecto bueno sabrina te agradezco mucho que tengas un gran día y te aburras con un montón de gente amarga a la cual vas a llamar el resto del día y si te aburrí llama de vuelta chao hasta luego